y hola gallenos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno gente el día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante que tiene que ver con el futuro del juego y algo que va a traer cosas buenas y cosas no tan buenas pero que prácticamente esto ya no es un hecho o una especulación sino que es una realidad y se lo iba a comentar mucho más adelante pero como en los comentarios de vídeos anteriores especialmente en el de yoga que hablaba de los cambios de rotaciones ya muchos jugadores comentaron este tema me pareció interesante hacer de público conocimiento esto que está pasando y que muchos jugadores no lo saben si ustedes prestaron atención cada vez que yo subo un vídeo de los nuevos personajes en asia se habrán dado cuenta que subo un vídeo una vez al mes esto quiere decir que en asia están saliendo así sale sólo un personaje por mes y siempre fue así al menos desde que nosotros arrancamos en el juego es decir el juego lleva un año de diferencia con nosotros pero a nosotros no nos falta un año para recibir todos los personajes en los vídeos pasados cuando me preguntaban cuánto faltaba para que salga un personaje hablábamos de acá un año más o menos considerando el último personaje pero en realidad los tiempos iban achicando y a veces decíamos seis meses a veces decíamos siete meses dependiendo algunas rotaciones también pero la realidad es que nuestro juego está sacando dos personajes por mes desde que inició todo esto algunos eventos de por medio pero generalmente salen así o sale un personaje de siete días o dos de 15 o uno de 7 1 de 15 y hasta llegamos a tener eventos donde sale un caballero linked entonces teníamos tres personajes metidos en un mes o prácticamente muy seguido dentro de los dos meses entonces qué pasa con esto si nosotros sacamos de a dos personajes por mes y asia sólo saca de un personaje por mes en algún punto no muy lejano se va a unificar estos tiempos de salida en el juego esto no quiere decir que el juego se volverá asiático que los servidores se van a fusionar o esas cosas que suelen pasar cuando un juego empieza a perder popularidad esto en realidad es sólo en cuestiones de tiempo el juego va a tener su gestión global y la gestión asiática por separado como viene siendo hasta ahora lo único que va a pasar es que cuando salga un personaje en asia nosotros también vamos a tener el mismo personaje la idea es alcanzar al juego para que todo se mantenga de la misma manera y terminar con esas especulaciones de qué personas que va a salir cómo van a ser las rotaciones y un montón de cosas más todavía no hay nada confirmado o no anunciaron algo de esto pero si ustedes entran en gach app y vi y miran la team line de los personajes se darán cuenta que viene pasando esto que sale en cada un mes y nosotros tenemos dos personajes por mes entonces claramente lo vamos a alcanzar lo que no está totalmente definido es si no vamos a alcanzar con un mes de diferencia entonces el juego asiático a sacar un personaje y al mes nos va a tocar a nosotros o en todo caso unificarlo para que salgan al mismo tiempo y la única diferencia sería la diferencia horaria ahora independientemente de qué pase si vamos a estar a un mes de diferencia o al mismo tiempo van a pasar cosas buenas y cosas malas las cosas buenas es que se terminan todas esas especulaciones de qué personaje va a salir cómo van a ser las rotaciones y volvernos loco para poder sacar un personaje o sacar a otro y no saber bien qué personajes poder conseguir otra cosita también que va a pasar es que vamos a empezar a manejar los tiempos asiáticos esto quiere decir que el juego no va a sacar un personaje todas las semanas sino que va a sacar un personaje una vez al mes ese tiempo lo vamos a tener para farmear que puede ser bueno para potenciar el último personaje que saquemos o para farmear recursos y diamantes para otros personajes pero lo que va a pasar es que nosotros estamos acostumbrados a que salen dos personajes por mes entonces muchos jugadores se pueden empezar a aburrir por esta espera de personajes nuevos otra cosa también que puede pasar que quizás no es tan buena es que ya vamos a perder el meta del lugar qué quiero decir con esto generalmente los personajes que salen en Asia tardan en salir de nuestros servidores tenemos tiempo de que lo prueben de que formen un nuevo meta y nosotros especular para conseguir ese personaje ahora lo que va a pasar es que un personaje va a salir de Asia y va a salir de nuestro server y quedará en el análisis que hagamos de ese personaje y saber y poner acá ya nuestro lugar de buen jugador de saber si es buen personaje o no entonces ya no nos podemos fiar tanto obviamente vamos a seguir mirando la versión asiática para ver qué formaciones usan pero ya ahí de por sí no vamos a poder esperar a que ellos hagan la prueba sino que vamos a arriesgar a comprarlo o no comprarlo teniendo en cuenta la descripción del personaje así que acá se van a empezar a ver los verdaderos jugadores que entienden sobre el juego y que saben con solo leer las habilidades cuáles son los mejores personajes ahora en cuestiones de contenido por más que yo cree un análisis del personaje y te diga si mira este personaje es muy bueno o este personaje no valga la pena una vez que salga ese personaje tampoco vamos a saber cuál es el siguiente entonces yo te digo este personaje es muy roto pero quizás el otro personaje es todavía aún más roto y en cuestiones de pétalos sabemos que eso va a dificultar mucho porque una vez que empezamos a sacar a uno ya no podemos sacar al otro para terminar de completarlo tiene muchos cambios positivos ya te digo pero muchos cambios también malos en cuestiones de administrar recursos además no será un mes todo muerto sino que van a haber mucho más rerun que eso también es un lado bueno en Asia tardan un mes en salir pero te irán un evento para farmear o doble recurso o en todo caso reruns que en dos horas desde que yo subo este vídeo seguramente suba otro hablando de dos reruns muy especiales que ya nos van a tocar a nosotros entonces tienen un montón de cosas pero la realidad y lo que quería decir en este vídeo es eso nuestro juego viene mucho más rápido que el juego asiático con la intención de que los juegos se unifiquen y que manejemos el mismo tiempo cuando salga un personaje en Asia también va a salir en el nuestro no sabemos si tendrán un mes de diferencia o serán iguales pero se terminan las especulaciones y el mirar al futuro porque el juego está haciendo eso está avanzando mucho más rápido también obviamente van a tener que agregar todos los modos que todavía faltan que quizás los larguen todos muy juntos porque si no tampoco vamos a tener mucha competencia para hacerle con las nuevas cosas ya que todo en Asia está pensado con todo lo que ya se tiene y con lo que nosotros nos falta así que es sólo cuestión de esperar pero el juego quizás posiblemente en un par de meses ya esté a la par de la versión asiática entonces está todo unificado pero cada quien va a tener su versión global en español con todo como venimos haciendo sólo cambian cuestiones de tiempo así que bueno aglianos eso ha sido todo por hoy espero que te haya servido el vídeo quiero que me dejes en los comentarios a ver qué opinas qué va a pasar con esta unificación qué va a pasar con las metas y las especulaciones pero si estás conforme o no con esto aunque es una realidad y no podemos hacer nada para cambiarlo pero quiero a ver qué opinas vos si va a ser muy bueno para el juego o lo termina de arruinar no te olvides de dejar tu like, suscribirte y activar la campana de notificaciones y nos estamos viendo en el próximo vídeo, chao